En el séptimo mes del año, las ventas externas de Colombia alcanzaron los 5.900 millones de dólares. De acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de 5.913 millones de dólares que el país exportó en julio, más de la mitad, 3.733 millones de dólares, fueron resultado de las ventas de combustible y otros productos de industrias extractivas. Este grupo prácticamente duplicó el valor de sus exportaciones en un solo año, al pasar de 1.501 millones de dólares en julio de 2021 a 3.733 millones de dólares en el mismo mes 2022. Particularmente son de destacar las exportaciones de petróleo, las cuales, por el mayor precio internacional y la mayor producción, se duplicaron, al llegar a 1.839 millones de dólares en el séptimo mes del año, y las de Ulla, Coque y Briquetas, que se multiplicaron por cuatro y alcanzaron los 1.809 millones de dólares. El segundo grupo de mayor exportación fue el de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, con 959 millones de dólares. Las ventas de productos alimenticios y animales vivos aportaron 677 millones de dólares. Según el DANE, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 63.1% del valor total de las exportaciones. Por su parte, las manufacturas aportaron al 15.5%, agropecuarios, alimentos y bebidas el 16.2% y otros sectores el 5.1%.